Martes 15 de febrero del año 2022, estación de tren a la ciudad de Chajarí. Esa locomotora que están viendo el 7908, proveniente del sur, con tolvas, piedras, vacías. Se ve la pasarela de la estación. Ese vagón a la derecha, que hace bastante que está, hace el año pasado, con una tolva que se rompió aparentemente y quedó ahí en vía principal. El 08 está en vía 2. Y ahí está viniendo 1 del norte, o sea que va a haber cruces de formación en la estación de Chajarí. Hoy, martes 15. Allá, ahí viene el cargado. Se ve la luz. Y ahora giramos la cámara. Y ahí está el vacío. En vía segunda. Y el cargado va a pasar en vía tercera. Y allá viene. Vamos a ver cuántos kamikazes pasan, quieren pasar antes que pasar el tren. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuántos kamikazes hay. Vamos a ver. Ahí está el maquinista más o menos controlando el tránsito para que no pasen. Ahí está diciendo que pare, que bajen, la velocidad a los que vienen. Ahí está diciendo que pare. Bueno. Muy bien por el maquinista. Está haciendo control de tránsito. Excelente. Un capo. A ver qué locomotora es. La 7915. La niña bonita. Vamos a ver. que imágenes excelente que valor latino terrible sab sales super 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 excelente cruce espero les haya gustado amigos un me gusta y una suscripción al canal gracias hasta el próximo video saludos cordiales